grabar. Bien, bienvenidos y bienvenidas a la actividad Tiyul Pagigan, Chuchigisan en Aguas, le hemos puesto. A veces preguntan qué significa ese nombre, entonces siempre en todas las sesiones vamos a aclarar y vamos a definir qué es el nombre que se le ha dado a esta actividad. Tiyul Pagigan viene de un imperativo y ¿qué es un imperativo? Es una invitación, una orden o un ruego que se le hace a alguien y está conformado por varias partes. Empezamos con el ti, con el gan, que sabemos que pues es un marcador que nos indica que es un imperativo, es decir, una orden, un ruego o una petición. Y tenemos luego el verbo yul pagi. Yul que es corazón y pagi es sonrisa. Sabemos que en Aguas no existe la palabra feliz, sino que en Aguas decimos pagi. Ni pagi, yo sonrío y si yo sonrío, yo estoy feliz. Entonces cuando decimos yul pagi significa que nuestro corazón se está riendo. Ya no somos nosotros, sino que es nuestro corazón, es decir, que nuestra alegría viene desde nuestro interior. Cuando nuestro corazón ríe, nosotros estamos alegres, como decimos en Castilla, alegres de corazón. Al decirte yul pagigan, pues estamos diciendo alegrémonos de corazón, todos nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el náhuatl chuchigiza, porque el náhuatl está floreciendo, ¿verdad? Y pues eso es lo que estamos haciendo con las clases que estamos, que están tomando ustedes. Síntámonos orgullosos, síntámonos alegres, porque es un tiempo que ustedes están dedicando. Sé que a veces venimos por el horario, ¿verdad? Cansados del trabajo o pues de una larga jornada, sea como sea nuestro día. Y siempre los tenemos aquí en la clase. Son un grupo que de verdad también, déjenme decirles, me siento bastante orgulloso, bueno, de todos los grupos que tengo. Siento que son personas que realmente están interesados en la cultura, en el idioma, en la lengua. Y ustedes mismos también lo han vivido, ¿verdad? O sea, empezamos un grupo bastante numeroso y a veces el grupo se va reduciendo poco a poco y pues van quedando los que van, los que tienen que quedar, porque a veces pensamos pues que es algo fácil. El idioma no es algo tan fácil. Ustedes se han ido dando cuenta. Es como cualquier otro idioma y lo único que nos puede motivar a seguir es que realmente amemos y tengamos ese deseo y ese anhelo de aprender y de conocer nuestras raíces. Si no lo tenemos, pues no, sinceramente no avanzamos, como es el caso de varios compañeros que se han quedado. O puede ser que hayan presentado alguna que otra situación o problema, pero felicitarlos a ustedes, porque estamos en el nivel 2. Llevamos apenas 24 clases. Bueno, esta es la número 24, pero ahora van a presentar ustedes el nivel de avance que han tenido y que creo que es bastante y pues nos falta todavía otro nivel, otras 12 clases en donde vamos a seguir puliendo todo eso que pues ahorita podamos sentir que en lo que estamos fallando y conociendo un poco más sobre la gramática, sobre el idioma, sobre la cultura, sobre todo. Porque aprender un idioma pues no es solo repetir palabras como un perico, sino que aprender de todo un poco la forma de ver. En náhuatl a veces queremos hacer la traducción literal de las cosas. Ustedes han sido testigos con esta actividad. queremos decir algo tal cual lo decimos en español y no podemos hacerlo porque tenemos que pensar en otra forma de decirlo. Por ejemplo, el pensar algo tan básico como es en Castilla. En náhuatl yo no pienso, en náhuatl yo hablo con mi corazón. Entonces son cosas así de bonitas en las que también tenemos que conocer de la cultura, de la cosmovisión para poder aprender a producir textos, a traducir y a hablar. Bueno, entonces vamos a comenzar. La primera compañera que va a presentar es la compañera Daphne. ¿Está lista Daphne? Bueno. Flor y los animales. En un pueblo cerca de la montaña vive una niña. La niña se llama Flor. Flor vive con sus abuelos y es una niña muy feliz en su casa. Un día, Flor sale a recoger el maíz a la milpa con su abuela. El pájaro es azul, muy bonito. Sus ojos son amarillos. Flor se queda atrás de su abuela y sigue el pájaro a través de la milpa. Flor se queda atrás de su abuela y sigue el pájaro a través de la milpa. El pájaro la guía hasta que llegan a una parte del bosque desconocida. La niña está frente a una gran cascada. Muchos animales toman agua a las orillas. Cuando los animales ven a la niña se quedan pasmados. Un armadillo se acerca a la niña y le dice Hola, niña, bienvenida. La niña se asusta. El armadillo le dice No te asustes. En este bosque los animales podemos hablar. Flor se tranquiliza, pero piensa en su abuela. El armadillo le dice No te preocupes por tu abuela. Vamos, te mostraremos nuestras casas. El armadillo la lleva a su pequeña cueva donde están todos sus hijos. Todos los armadillos quieren hacerse una bolita para jugar con flor. El armadillo la monta sobre su lomo y le muestra el bosque. El armadillo la ayuda a trepar por los árboles y ve la milva desde las copas. El armadillo le da muchas frutas del bosque para comer. El armadillo la lleva a nadar en el arroyo cerca de la catarata. El ocelote y flor corren por todo el bosque. La tortuga se presenta sola. Esta es mi casa, dice señalándose la espalda. El pájaro azul toma flor de la mano. Flor puede ver el bosque, la milva, la casa de sus abuelos, el pueblo. El pájaro y flor están felices. Luego descienden en el bosque de nuevo. Flor dice. Los animales dicen. Los animales dicen. Adiós flor, regresa pronto. La niña regresa con el pájaro azul hasta la milpa. Su abuela sigue en la milpa. Inoya nemi sempatik nemil. Ayush. Bueno, muchas gracias Dafne. No sé si quiere agregar un poco más, contarnos un poquito, no sé, de la experiencia. ¿Algo que quiera agregar? Sí, fue una experiencia muy bonita, la verdad. No pensé que fuera a ser capaz de escribir un cuento en náhuatl con el nivel que tengo. Pero sí, fue muy desafiante, pero al mismo tiempo me gustó muchísimo. Y bueno, el cuento, el cuento es un cuento bastante sencillo, pero que pensé que podía ser usado como para que los niños aprendieran sobre los animales también. Y es de su autoría, ¿verdad? Sí, 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 el cuento es mío. Muy bien. Muchas gracias Dafne. Muchas gracias, Payush. Sí, sí, eso es lo que se buscaba, ¿verdad? Que llevarlos a un espacio donde ustedes digan, no sé si puedo, pero la cosa es demostrarse que sí pueden hacerlo con lo que ya han aprendido, con los modos que hemos aprendido hasta ahorita. Sé que nos faltan bastantes, pero si seguíamos las indicaciones y pues todo lo que, bueno, como todas las indicaciones que se dieron o igual las sugerencias que se le iban dando, pues al final lograron presentar algo muy bonito o bueno, lo logró presentar algo muy bonito Dafne. Así que muchas gracias y vamos a pasar con el siguiente compañero. Ahora nos va a acompañar el compañero David. David, ¿estará listo ya? Ah, ok, sí. Bueno, es su tiempo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, solo sería de darle presentación para verla más, más grande. Para ver que se vea en la parte de abajo presentación. Ahí. Ahí estamos, hoy sí. La salsa es muy sabrosa. Noumachitiani David Rodríguez. Takwiluany Jorge Argeta. Takwikwiluany Duncan Tonatio. Estudiante David Rodríguez. Autor Jorge Argeta. Ilustrador Duncan Tonatio. Mi familia vive en una casa en frente de un volcán y entre dos árboles. En mi casa nosotros molemos en el molcajete. El molcajete está en el centro de la cocina. Mi familia danza. Nú taj tatanoiwan ijikman gitisit ne iayu tumat. Ga ihtik ne metat palmiak shiwit kajka. Mis ancestros molieron la salsa en el molcajete por muchos años. Niigin huiga yei tagutun haral gilit. Tik ne numal tapach wan nik huiga. Setagutun haral gilit. Tik ne numayulga. Nueltiu ghiwiga. Setalwensin istak. Tik ne ume imei. Yo traigo tres pedazos de cilantro en la mano derecha y traigo un pedazo de cilantro en la mano izquierda. Mi hermana trae una cebolla en cada mano. Ni taj kwa iwanueltiu. Ni kwa nechilwan ni mutentatia. Ni guni a istak wan nik sewia ne nuten. Yo como con mi hermana mayor. Como chile y me quemo la boca. Tomo leche y apago mi boca. Ni taj kwa ne gantemu ne at. Na hua nueltiu titumat pagat. Yo abro la llave del agua. Yo y mi hermana mayor lavamos los tomates. Na hua nueltiu tigin huigat tuhtumat i wanchil ka istik neta istik. Yo y mi hermana mayor traemos tomates y chiles en un traste. Mi perro y mi gato están viendo los tomates, chiles, 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 chiles. Limon, ajo y sal en la mesa. Ni gutuna ne tumat ne talwenzin istak wan nechil. Yo corto el tomate, la cebolla y el chile en cuadritos. Ni talia ne talwenzin istak ne tumat wan nechil ga istik ne metat. Ni gin tizi ne itaj tagir. Yo le pongo la cebolla, el tomate y el chile en el molcajete. Yo muelo los vegetales. Mi hermana mayor mezcla los vegetales. Yo le agrego limon a la salsa. Naha wan ne nupelu. Tigin wi gat ne in ewayu. Ne itaj tagir ga tengal. Ne tuchan wan tigin taliat ga ihpak. Ne tal. Ne tal. Yo y mi perro llevamos las cascaras de los vegetales afuera y los ponemos en la tierra. Naha ni ta tia ne istat tik ne iayu tumat. Qua ni ta huiga ne iayu tumat. Ne mita pal ne takwal ga tayuwa. Yo le agrego sal a la salsa mientras le canto. La salsa esta lista para la cena. Naha ni ta maga ne iayu tumat. Ne nupelu. Ne nupelu muyawalua. Yo le doy salsa al perro. El perro se pone a dar vueltas. Achtu ga titakwat. Numi agawan timihtutiyat. Antes de comer mi familia danza. Naha ni ta huiga ne metat. Iwa ne iayu tumat. Gapatzna pal titakwat. Naha ni geheikua ne iayu tumat. Ne iayu tumat susu awiak. Yo traigo el molcajete con la salsa a la mesa para comer. Yo pruebo la salsa. La salsa esta muy deliciosa. Yami. Fin. Gracias. David. Muchas gracias. No sé si tiene algo que agregar David. Algo que quiera decir. Pues nomás me quisiera presentar porque no lo hice. Porque la presentación arranca sola. Entonces. Yekta yuwa. Naha ntugay davi. Wan ntsuntugay rodriguez. Nuchan nemi. Tikne weitechan tuxon. Estados Unidos. Naha niwitz ga guzgatan. Wan naha nilenka. Payush tamastiani. Y Nancy insista. Por su ayuda. Y su. Lecciones verdad. Y su guía. Y correcciones. Y su tiempo. Como pudieron ver. El cuento fue. Del autor. Jorge Argueta. El autor Jorge Argueta. Es un originario de Santo Domingo de Guzmán. Y ha escrito. Diecisiete libros. Para niños. En español. Y en inglés. Él se enfoca. En profundo aprecio. Y respeto. Para la naturaleza. Y la cultura. Nahua. O indígena. Y de ahí. El ilustrador. Era Duncan. Que usé sus. Sus dibujos. Es Duncan Tonatiuh. Y. Él es originario. De San Miguel de Allende. De Guanajuato. De la tierra. Chichimeca. Y él también. Ha escrito. Siete libros. De la cultura. Mexicana. Interesante David. Sí. Eso iba. Eso le iba a preguntar. Después. Porque los dibujos. Estaban muy bonitos. Muy bonitos. Iban. Acorde. O sea. Tienen. Como. Algunas. Características. Muy propias. De nuestros pueblos. Sí. El. Ilustrador. Duncan Tonatiuh. Ha agarrado. Su. Aspiración. De. De. Dibujos. Esos. De ahí. Es donde. Ha agarrado. Su. Su inspiración. No. Gracias. Gracias. David. Muchas gracias. Ayush. Bueno. Entonces. Ahora. Es el turno de. Abigail. Está lista. Gracias. Gracias. Nab ISIRmusic. Nuguz. Kumpaguan. Naja. Nufus. cantidad. Martí. De la toda. Cuenta. Es una pasión. ätze. Sombra. Americrid. Áral. Laura la marichita. María. Es una... a la pasión en la traducción. Laura la mariquita María, ella tiene los brillantes alas amarillas. No hay nadie como Laura. Muchos de los sueños, los sueños no son solos. A todos les gusta como brilla sus alas a María. Cada día, Mari Mariposa y Marta Chicharra la saludan exclusivamente. También a Ariel Araña, quien es muy malhumorado, se alegra de verla. Pero Laura quiere ser como las demás mariquitas. Quiero tener alas rojas como tú, mamá, llora Laura. Un día, la mamá de Laura pinta sus alas de rojo y Laura es feliz. A la mañana siguiente, Mari Mariposa y Marta Chicharra no saludan a Laura y tampoco a la araña. Laura llega a la escuela y todos sus amigos la ignoran. Laura llega a la escuela y la abuelan a la escuela. Laura llega a la escuela y la abuelan a la escuela. Laura se sienta sola, nadie nota sus nuevas alas rojas, entonces se encuentra con la profesora Teresa. Laura, ¿eres tú? Dice, yo te veo mejor. ¿Dónde están tus preciosas alas amarillas? Laura, los compañeros de Laura no saben qué pasa, sus alas son amarillas, no te reconocemos. Laura, dice la profesora Teresa, no hay ninguna como tú y tus alas amarillas, todos nosotros no somos iguales a otros. La profesora Teresa, Laura, la profesora Teresa, no hay ninguna como tú y tus alas amarillas. La profesora Teresa, la profesora Teresa, no hay ninguna como tú y tus alas amarillas. Laura, no hay ninguna como tú y tus alas amarillas. Laura, me quiero como soy. Gracias. Gracias, gracias. No sé si tiene algo más que agregar, Abigail. Pues sí fue un poco difícil para mí y eso es que lo traduje. Pero sí, traduciéndolo me di cuenta que hay algunos puntos, algunas partes que debo reforzar y repasar. Pero sí, fue una bonita experiencia. Le agradezco también por la paciencia de corregirlo. Ahí está escribiéndole a cada rato. Pero sí, fue muy bonito. Gracias. Qué bueno. Hasta ahorita todos los cuentos, pues nos han dejado una una bonita enseñanza. Es un cuento muy bonito para los niños, verdad? Porque a veces tenemos cosas que no nos gustan, pero por eso eso es lo que nos hace únicos. Qué bonito, qué bonito cuento. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Y ahora sería el turno de Cintia. Cintia está lista. Cintia está lista. Eje. Bueno, te dejo su tiempo. Ahí está, ¿verdad, Paige? Sí, ahí está. Peñales. Está ejecule J. Examen 3. Está Kutum'ume nivel 2. Mi nombre es Cintia y mi apellido Paredes. 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 Buenos días, ratita. Qué bonita estás hoy. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Tienes guía timunamitía nuban? No lo sé. ¿Cómo haces por la noche? Oink, oink, oink. Respondió el cerdo. Oink, oink, oink. Ina neguyame. No puedo casarme contigo. Te sunnihweli nimunamiktia mugu. Ese chillido me despertará. Unishuga nahayawi nechistatia. El cerdo se fue chillando. Neguyame yaneyagi shuga. Y entonces llegó un perro y le dijo. Guankunik axi sepelu guankigwia. Buenos días ratita. Qué bonita estás hoy. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? No lo sé. ¿Cómo haces por las noches? Guau, guau, guau. Respondió el perro. Guau, guau, guau. Ina neguyame. No puedo casarme contigo. Te sunnihweli nimunamiktia mugu. Ese ladrido me despertará. Unitikawa nahayawi nechistatia. El perro se fue ladrando. Ne pelu gyané yagi yaja kiawa. En eso llegó el ratoncito. Kunik axi ne gimichinchin. Y llevaba unas cuantas flores y le dice. Guanyaja kikwiga nahwichin shushit guankigwia. Ratita, eres la más bonita. Yimi chinchin. Tajane mas galanchin. ¿Quieres casarte conmigo? Tinegisguia timunamiktia nuguan. Tal vez. Pero ¿cómo haces por las noches? Ango. Perro kentimushiwa gatayuwa. Por las noches. Dormir y callar. Gatayuwa. Niguchi guan nitagaktua. ¿Qué más? Tainare y soñare. Tainas. Niu taktagutua guanyu nitemigin. Y a la ratita le gustó eso. Guanyu nitchinchin y gustu kuni. Porque eso es dulce y muy bonito. Y gauni supele guan suksul galanchin. Entonces contigo me quiero casar. Kuni nahanik negi ni munamiktia nuguan. Y así la ratita y el ratón. Guanyu nitchinchin guanegimichin. Se casaron y fueron muy felices. Munamiktigat guanjejeme patpagit. Patpagit. Y se dieron muchos besos con sabor a queso. Guantimumumagat miak. Shikchitu pukpuyet genetishiti istakpuyet. Tamik. Terminó. Gracias. Gracias, Cintia. No sé si quiere agregar algo más, Cintia. Solamente Tamashtiani. Bueno, agradecerle a Neychan Sephora, ¿verdad? A usted, Tamashtiani. Este, y Anansin Siksta, ¿verdad? Lo que usted decía al principio, creo yo, definitivamente, bueno, comenzando por usted porque tiene paciencia, dedicación y pasión, ¿verdad? Por, por, por enseñar, ¿verdad? Esto. Y algo que me gustó y que debemos, creo, recortar es algo que comenzó diciendo en el primer nivel, que es Chiyutaget Sagan, es pensar en el náhuatl, ¿verdad? Y hablar en náhuatl, decía, es hablar con el corazón, y el náhuatl es muy bonito, muy dulce, y con el corazón está asociado todo el pensamiento del náhuatl. Y, este, como lo que se ha nombrado en la actividad, ¿verdad? Lo ha nombrado usted, que es Tiyupalguigan en náhuatl chuchigiza. Alegrémonos de corazón, porque el náhuatl está floreciendo. Cuesta. Creo que, que, que yo, por ejemplo, como buena salvadoreña, desde todo a última hora, este, estuve de intensa, creo, mandándole un montón de cosas a último momento. Lo lamento, Tamar Chiyani. Pero sí, creo que cuando uno quiere estudiar algo, porque yo, de hecho, tenía ya años queriendo estudiar el náhuatl, y no lo había podido hacer. Entonces, en este momento que estamos así, pues, es muy bonito, ¿verdad? Es bien interesante. Comenzamos esto del COVID y toda esta cuestión, y empezamos con, con las clases, pues, ¿verdad? Sí, en Zoom. Y, y sí, definitivamente uno tiene que, que, que tener tiempo, y sentarse, y hablar, y estar repasando. Y me encanta eso cuando, cuando nos sentamos y, 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 nos sentamos, digo yo, pero al final estamos con, con Nancy, ¿verdad? Y, 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 y le, y le decimos las dudas, y ella nos lo despeja. Y creo que es una buena forma de practicar, ¿verdad? Definitivamente, este, tenemos que seguir en esto, pero, pero le agradezco infinitamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cintia. Sí, muy bonito, muy bonito le quedó el cuento. Y si es que todos están sacando, han producido buen material para los niños. Es, son la ratita presumida. Creo que todos alguna vez en nuestra vida la hemos oído. Entonces es una, es una bonita historia. Es un bonito material que, pues, va a quedar ahí para, para que podamos usarlo, puedan usarlo. Y, pues, esto es lo primero de lo mucho que van a comenzar a producir, ¿verdad? Es a motivarlos a que sigan, escribamos, escriban. ¿Por qué? Porque recordemos que hay pocas personas que, pues, hablan el náhuatl, hay pocas personas que, 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 que lo poseen, digámoslo así. Y en un par de años, pues, eso va a ser, lastimosamente, si, pues, no, 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 no se hace nada, pues, va a quedar así como, como un recuerdo. Y, y, pues, al menos vamos a tener estos escritos, vamos a tener parte de la lengua aprendida. Y todas esas experiencias que vamos a poder contar, ¿verdad? Yo, yo aprendí náhuatl o yo estuve en un curso de náhuatl y producí esto en náhuatl. Entonces es algo muy bonito que, que, que sin duda pienso que va a marcar a todas las personas. O ya los está marcando porque el náhuatl, usted no busca el náhuatl, el náhuatl lo busca a usted, a ustedes. Porque, como, como dije al principio, no es para todos, ¿verdad? Entonces, los que están aquí, pues, motivarlos a que sigamos en el siguiente nivel para terminar de, de pulirnos un poquito más. Y si el otro año hay continuación, también espero verlos por allá. Imagínense ahora con 24 clases, ustedes han hecho esto, ¿qué van a hacer con máster? Entonces, yo espero verlos más adelante siempre y, bueno, motivarlos. Vamos ahora con la última compañera, que sería la compañera Maritza. ¿Está lista, Maritza? Sí. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve, sí. Ya se ve, sí. Buenas noches a todos. Mi nombre es Maritza y mi apellido es Sánchez de Majano. Estoy muy emocionada, compañeros, porque yo estudio náhuatl. Muchas gracias, profesor Héctor Martínez, profesora señora Sixta Pérez y a la casa de Zafóvora. Ahora yo puedo decir que el náhuatl está floreciendo. El náhuatl está vivo. Gracias, gracias, gracias. 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 Siwinúan. Blanquito. Esto comes, pero esta comida no es sabrosa. Vamos a mi casa. Allá yo como muy sabroso. Yo como verduras, fruta, carne, queso, postre. Ven conmigo. Gracias. 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 Yo les voy a la casa de mi amigo Blanquito, que está en la ciudad, el Perio está Digebe. tejido. 게ne un程** LLC 66 00893102011ed1. como hablar de Blanquito, que es nuestra neonatTV. Yo llego a la casa de mi amigo porque mucho caminé. ¡Guau! Esta es tu casa. Tu casa es grande y muy bonita. Tengo mucha hambre. Vamos a comer. Tengo mucha hambre. Pote, mostre, manzana y guineo. Exactamente. Y ellos comienzan a comer. Cuando ellos escuchan un gato Miau, miau, blanquito Oh no, el gato está aquí Entonces los dos ratones corren rápido hacia el agujero que está en la pared ¿Hay un gato aquí, blanquito? Sí, hay un gato aquí Después salen a comer otra vez y escuchan abrir la puerta Y ellos corren rápido otra vez al agujero que está en la pared Tiltikchin Tiltikchin ¿Quién es él, blanquito? Es mi amigo, negrito Pero él es un hombre ¿Tu amigo no sabe que estás aquí, blanquito? No, él no sabe ¿Qué? El teatro es el hielo que está en la pared Y el teatro es el lenguaje que está en la pared Tiltikchin 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 Sale de la casa de su amigo a su casa que está en el campo. ¿Pero a dónde vas, amigo? Vení, vení para acá. ¿Pero a dónde vas, amigo? Vení, vení. Ya no tengo hambre. En mi casa, yo soy feliz. Adiós. 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 esa pedagogía con la que usted enseña porque porque no no todos tienen esa esa ese conocimiento tan grande como para compartirlo porque muchos lo pueden lo pueden saber pero no lo pueden enseñar y usted tiene eso de enseñarnos es más pues que nosotros no lo conocemos físicamente pero tenemos un gran cariño y ojalá ojalá que cuando pase todo esta situación este de la pandemia podamos conocerlo personalmente porque porque nosotros le tenemos le tenemos mucho cariño a usted a usted y también a las a las a las si ellas también pues sabemos que merecen mucho más de lo que de lo que se les puede dar verdad de reconocer todo eso y como grupo deberíamos más adelante organizarnos para poder no sé visitarlas y conocerlas verdad entonces este nada más decirle que la experiencia con el cuenta ha sido una experiencia muy bonita porque nos hemos dado cuenta de que somos capaces somos capaces si 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 nos si también nos entregamos para 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 poder este rescatar lo que nos pertenece lo que nos arrebataron lo que nos robaron verdad y eso no se vale así es que esperamos pues seguir dando lo 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 que hasta lo que no podemos digo yo hasta lo imposible verdad para seguir adelante muchísimas gracias muchas gracias si de hecho a fin de año nosotros tenemos un convivio vamos a hacer nosotros si siguen la página desde antes pues se han dado cuenta que cada fin de año nosotros hacemos siempre algo con los abuelos el año pasado lo hicimos un poquito diferente por la pandemia pero creo que el año pasado lo 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 hicimos la hoy la mayoría de abuelos ya está vacunado también los que nos puedan acompañar en el mes de 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 diciembre más o menos la tercera semana de diciembre vamos a estar haciendo un convivio por allá la idea y llegan todos los nabualantes todos los nabualantes de santo domingo los reunimos entonces ahí van a poder practicar un poquito de lo que han aprendido van a poder conocerlos un poquito más van a poder platicar con ellos así que si la invitación ya queda hecha para diciembre bueno qué bueno sí así es bueno entonces bueno y felicitarle también por por la historia muy bonita cuando me envió para revisión su cuento lo que le dije se nota que ha usado las palabras o sea los vocabularios los ha los ha sabido ocupar porque se veía como que yo conozco todas las palabras que hemos aprendido las palabras pues o el vocabulario que se ha dado en cada lección y y si iba iba leyendo iba esto todo esto lo hemos visto en clase entonces me 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 gustó como como o sea realmente de todo lo que se 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 ha enseñado la adaptación que hizo para para su historia y y y el el cuento existe perdón ahí me perdí o es sí sí no existe el cuento pero yo lo adapté tanto a la al al náhuatl verdad o sea a las palabras que pueden este utilizarse en náhuatl este lo adapté y después pues lo lo comencé a traducir sí así aunque no dice el autor verdad por eso es que no lo no lo no lo no lo coloqué porque no dice el autor ah bueno pero si es un es un cuento bastante bueno la verdad es que todos los cuentos que han presentado hoy creo que ha sido el grupo que que seleccionó historias con un mensaje muy bonito los felicito a todos todos son todos han estado muy bonitas todas las presentaciones ha sido un grupo muy donde hay han habido presentaciones muy pero muy bonitas bastante elaboradas y bien hechas también entonces felicitarlos nuevamente y bueno motivarlos a seguir adelante siempre verdad bueno entonces ya pasó la última compañera no sé si alguien más tiene algo que decir tienen aquí unos minutos para para platicar eso solo felicitar verdad sobre todo los compañeros que que elaboraron el cuento muy bonito o sea que lo que lo hicieron ellos que es su autoría verdad porque es es otro es otra cuestión y quizás si lo que decía la compañera Daphne este Tamashtian y Héctor a ver de qué manera se puede recopilar verdad o tenerlos también verdad porque eso ayuda creo que creo que leer verdad este también nos ayuda a a seguir estudiando editoriales que nos estén viendo si sería 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 muy bueno la verdad es que hay poco material en náhuatl y si nos hacen falta más libros más más textos más más presencia del náhuatl para que para que no digan que no es un simple idioma o que ya está bien moribundo vea sino que ahora sabemos personas pues que estamos trabajando por él que estamos aprendiendo de él y que estamos haciendo que el náhuatl florezca bueno o lo hacemos como trabajo también no sé cosas bueno habría que tendríamos que hablar con los compañeros pues de hacer como la recopilación nosotros pues verdad y no sé entregársela a usted a las Nancy no sé algo así sí sería muy bonito publicar las historias sí bueno bueno entonces vamos a para despedirnos vamos a tomarnos la foto la foto de recuerdo para este nivel las que puedan activar su cámara la activamos algunos algunos es la primera vez que los estoy viendo porque siempre estamos con la cámara apagada con la cámara y el micrófono podemos hablar mucho gusto compañeros compañeros hola y David David no lo vemos hasta bendito entre todas las mujeres aparte del tamashtiani pero es que compañeros bueno vamos a tomar la foto entonces ahí estamos gracias 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 entonces por conectarse gracias y motivarlos a seguir la otra semana seguimos con el nivel 3 hoy no vamos a descansar seguimos de corrido porque para diciembre tenemos que dejar terminado este nivel así que a ponernos las pilas y ya estoy preocupada con el con el 1 no he salido bueno ya salí de este ahí está David ahora pues repitamos la foto David disculpe si es que no no sabía cómo prender la cámara pero saludos a todos y nomás decirles que qué buen trabajo que hicieron y pues a seguir adelante a nivel 3 sí todos todos porque todos bien bonitos sí todos felicidades a todos bueno vamos entonces shipaguigan muy bien bueno entonces muchas gracias y mucho gusto porque hoy sí ya los conocí a todos primera vez que nos vemos creo así todos mucho gusto entonces y los espero allá en el nivel 3 la próxima semana seguimos con los mismos horarios porque ya nos acostumbramos entonces vamos a seguir así vamos a terminar así y pues bueno muchas gracias a a ustedes nuevamente felicitarlos por sus trabajos y pues nos vemos la próxima semana gracias también a todas las personas que se conectaron muchísimas gracias espero que les haya gustado porque todo estuvo muy bonito bien yectayúa 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 chau 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 chau